Hola, muy buenas tardes. Las acciones se negocian en el terreno negativo aquí en Wall Street al mediodía. El índice Dow Jones tiene ahora una caída de 48 puntos más o menos. Por lo tanto, la caída de hoy es bastante menos acentuada que la de ayer, por lo menos hasta ahora. No hay datos económicos importantes aquí en Estados Unidos ni tampoco en Europa, lo que hace con que todas las atenciones se vuelvan a la crisis de deudas en Europa y también los temores de la recesión global vuelven a asustar a los inversionistas. Hoy fue la vez del banco JP Morgan rebajar la previsión de crecimiento del PIB de Estados Unidos. El banco cambió su previsión para el primer trimestre del 2012 del 1,5% al 0,5%. Además de eso, Banco of America, el mayor banco de Estados Unidos, anunció que va a cortar 3.500 puestos de trabajo. Esta noticia ha sido mal recibida por los analistas también. También destaca hoy negativamente Helmut Parker, que ve ahora sus acciones caer en más del 18% después de que esta empresa anunció que va a tercerizar su negocio de PC, de computadores, que es el mayor del mundo. Por eso ahora sus acciones valen solamente 24 dólares aquí en la bolsa de Nueva York.